Sí, jura. Tras la creación de un nuevo Frente de Defensa denominado Frente de Defensa de Padres de Familia de San Martín, esta mañana, la máxima representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Lucinda Vázquez Vela, manifestó en comunicación telefónica que si este Frente de Defensa tiene su objetivo claro, como es de Defensa de la Educación, está muy bien. Pero si está para atacar al maestro cuando sale a luchar por una mejor educación, no es la correcta. En primer lugar, creo que todos los ciudadanos vivimos en democracia, somos libres, somos libres de organizarnos con la finalidad de defender nuestros intereses. Pero tenemos que tener las cosas, las metas y objetivos claros para que se ha formado, se ha constituido ese Frente de Defensa. Si es que tiene objetivos claros y precisos para defensa de la calidad educativa, para la mejora del sector, para la defensa o para exigir la gratuidad de la enseñanza, que eso es la que nos debe unir a todos, bienvenido sea. Pero si es que esa asociación, ese Frente de Asociación de Padres de Familia se ha creado exclusivamente para enfrentar al maestro cuando sale a las calles a reclamar los derechos por una mejora de la calidad educativa o por un mayor presupuesto para el sector de la educación, creo que no es la más correcta, la más viable. La dirigente de los maestros contó que este Frente que ha sido creado debe de alinearse al Fresides y trabajar conjuntamente. Pero quiero entender que ese Frente que han creado se debe alinearse al Frente de Defensa, al Fresides, porque tenemos un Frente de Defensa de los Intereses del Desarrollo de San Martín aquí en la provincia. Creemos que ese Frente debe trabajar en común acuerdo con el Frente de Defensa, con el Fresides San Martín. Si tienen ellos objetivos claros, como su mismo nombre le indica, defensa de la gratuidad de la enseñanza, estamos completamente de acuerdo, coincidimos con ese Frente que se ha creado. Hoy en día, por ejemplo, tenemos matrículas que están pagando por derechos de asociado hasta 1.200 soles en algunos centros educativos. 500 soles, 800 soles, 700 soles. ¿Por qué esas asociaciones fijan esas cuotas? Porque el gobierno no asume su responsabilidad con solo pagar un porcentaje del agua, un porcentaje de la luz. Yo creo que no es una gratuidad de la enseñanza. Antes había sí gratuidad de la enseñanza, pero ahora no hay gratuidad. Yo me recuerdo cuando yo estudiaba, no, no daban uniformes, no daban cuadernos, no daban lápices, buenos materiales. A aquel tiempo sí había gratuidad de la enseñanza, pero ahora no hay gratuidad. El gobierno dice que sí hay gratuidad. Eso es en la teoría, pero en la práctica no hay. Yo creo que es una agenda importante que deben asumir hoy en día los padres de familia y unirnos todos juntos, toda una comunidad educativa para salir adelante y luchar pues que de verdad se dé la gratuidad de la enseñanza. Con una gratuidad de la enseñanza como manda la ley. Yo saludo la decisión que vienen tomando algunos padres al crear un frente, pero no se debe de crear enfrentamientos entre padres de familia. ¿Ha sido ese frente para eso? Yo saludo. Pero no podemos, no pueden ellos encontrarse enfrentados entre padres de familia. Más bien hay que hacer un solo esfuerzo que asuma el Estado, la responsabilidad de la educación, la gratuidad de la enseñanza y que los padres de familia solamente paguen lo que les corresponde, como pagan en Lima, por ejemplo, 25 soles, 30 soles, 40 soles. En Lima, por ejemplo, cuando pagan 35, 40, 50 soles, hacen una protesta. Eso es gratuidad de la enseñanza. ¿Por qué? Aquí en San Martín las matrículas son caras. ¿Por qué? Empecemos por ahí. Si bien es cierto la ley, los padres de familia son autónomos, les faculta la norma, pero no es para abusarse, para cobrar abusos, cuotas, en los centros educativos. Por eso digo, de que habría que luchar contra una, a favor de una legítima gratuidad de la enseñanza y que el Estado asuma su responsabilidad como tal, amigo periodista.